¿Qué tal amigos? Muy buen día, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una sesión más de su programa aquí de Cadefi. En esta ocasión, bueno, y en este curso, bueno, estamos aquí platicando con el contador Telesfor Ávila, un amigo ya de muchos años, entrañable amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Richard? Muy buenos días. Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos en este curso básicamente que tenemos. Pues empezando este mes de agosto, ya se nos fue otro mes y otro año. Inicio de semana. Inicio de semana, ya la quincena ya pagada, ¿no? Ahora sí a gastar. Si es que no sé, ya hace mucho lo gastaron al fin de semana también, ¿verdad? Pero ya que dice Pepe aquí que ya no hay, bueno, pues es que no te administras Pepe, necesitamos unas unas clases de administración. Pero muy bien. Entonces, pues bueno, les deseamos bienvenidos a todos. Muchas gracias por su compañía, a todos nuestros suscriptores. Pues aquí estamos nuevamente. Ahora el tema que vamos a tratar y que es muy importante, sobre todo en la práctica, ya en el tema del timbrado de recibos electrónicos, es el timbrado de recibos por salarios y por asimilados. Así es, así es. Es lo más común que yo he visto muchas empresas. Nosotros implementamos sistemas administrativos, contables, obviamente también de nóminas. Y cuando hacemos este tema de implementaciones, pues evidentemente lo que buscamos principalmente, pues es que el cliente a veces pues tiene la pauta, ¿no? El cliente nos dice, ah, mira, ¿sabes qué? Voy a timbrar de este tipo de recibos. Pues crean empresas en los sistemas, empiezan a hacer estas configuraciones o nosotros les apoyamos en esa configuración. Muchas veces llegamos ya con empresas en los cuales ya tienen todas estas configuraciones, aunque a veces lamentablemente las tienen incorrectas. O a veces, sobre todo, el tema de la percepción de qué es uno y qué es otro, pues a veces deja un poquito que desear, ¿no? Porque de repente mandamos información al SAT, pues que es errónea, ¿no? Y esta parte de que, pues ciertos organismos comparten la información, ¿verdad? Entre ellos, pues les llega a crear problemas. Entonces, la intención de este curso, la primera parte es, la verdad es que es muy breve, es algo que, pues muchos deberíamos de conocer, ¿no? Definitivamente. Y si no, bueno, pues contáctenos para también hacer una revisión, una validación de nóminas. Tú muchas veces lo has dicho en muchos programas, ¿no? Esas validaciones de nómina indispensables que a veces hay que hacer. No solamente decir, ah, ya instalé mi sistema, le pongo timbrar y ya timbró, ¿no? Así es. Pero los sistemas hay que configurarlos, hay que prepararlos. La mayoría de los sistemas, las marcas que ustedes me digan, son configurables. Es decir, se configura la percepción, la deducción, las periodicidades, etcétera. Hay muchos campos que revisar para que de ahí en adelante, pues ustedes arranquen como el mariachi, ¿verdad? Y ahora sí estar timbrando. Pero sí tener esas observaciones, ¿no? Esas revisiones. Porque muchas veces, lamentablemente, cuando llegan también a fin de año, es cuando se dan cuenta de muchos problemas, ¿no? Que si los acumulados no cuadran, que si el sueldo del trabajador, que ahora hay que regresarle, que ahora hay que retenerle de más. Y muchas situaciones que se han presentado en muchas empresas. Y el primer tema de este curso es hacer esa distinción. Cuando timbramos el tema de los asalariados, pues como que es un timbrado, vamos a llamarlo así, de un llenado mayor de campos, ¿no? Cuestiones del seguro social, cuestiones de las claves de percepciones y deducciones que son muy importantes. Los indicadores fiscales. Los indicadores fiscales, por supuesto. Pero además, hay muchas empresas que a veces por el tema de ahorrarse ciertos impuestos, pues se ponen a timbrar asimilados. Yo siempre he dicho, bueno, pues si vas a robar, ¿no? Si vas a hacer algo incorrecto, pues por lo menos hazlo bien, ¿no? O sea, porque de repente... Aquí no promovemos eso. No, no, no promovemos eso. Pero lo que yo siempre he dicho es que, o sea, si te vas a comer un taco de carnitas, disfrútalo, ¿no? O sea, la verdad... Cómete dos, cómete tres. Disfrútalo por lo menos, ¿no? Aunque estés a dieta. Ya después sigues la dieta, no hay problema, ¿no? Así es. El problema aquí es cuando no nos fijamos y empezamos solamente a mandar información a diestra y siniestra. Ya cuando viene más adelante, viene el IMSS, toca tu puerta, ¿no? O el SAT observa ciertas cuestiones. A veces le retienes el ISR, pero no lo pagas, no lo enteras a la autoridad, pues bueno, ¿no? ¿Qué más espera, no? Aquí la idea es de que ustedes caminen bien y entender esas diferencias, ¿no? No es lo mismo un asalariado, una persona que llega, checa, ¿no? Este, se sienta en su lugar de trabajo, empieza a laborar o está en la tienda pendiente de los clientes, ¿no? Que llega a ser el aseo muy importante, por supuesto, el que está de vigilancia, etcétera, ¿no? O sea, todas las partes en la empresa pues son definitivamente necesarias, ¿no? Y todas estas personas pues deben de tener obviamente su sueldo, ¿no? Su sueldo, debe tener su seguridad social, ¿no? Lo que demanda la ley. Hay empresas que a veces dan ciertas cosas adicionales, hay otras que se van a lo que da la ley, perfecto, pero siempre cumplir con estas normas. Pero ¿qué pasa cuando dicen, ah, es que le pago por honorarios asimilados, ¿no? Y yo les cuento una experiencia mía, ¿eh? Que yo tuve hace muchos años cuando trabajé en una empresa. Primero de entrada me hicieron firmar mi renuncia, ¿no? Una carta renuncia donde no se me debía nada. Yo pensé que era mito. No, no, es realidad, a mí me pasó, ¿no? Yo así te lo puedo comentar. Es una empresa que, no decir el nombre, por supuesto, ¿verdad? Este... Ni el país. Ni el país, exacto, puede ser de otro país, es correcto. La fecha estaba en blanco, ¿no? Pero ya tenía mi nombre, tenía el lugar para mi firma. Dijeron, para entrar a esta empresa, pues fírmale. Yo digo, pues en ese entonces no conocía de todos estos temas, pues lo firmé, ¿no? Digo, afortunadamente, pues yo fui el que me salí después, ¿no? Otra oportunidad mejor, etcétera. Pero vas pasando ciertas experiencias donde te das cuenta que hay empresas, pues que siguen las mismas normas, ¿no? Siguen haciendo este tipo de prácticas, pero te digo, a veces el problema, además de que lo están haciendo, ¿no? Están incurriendo en faltas, pues lo hacen mal, ¿no? O sea, aparte de todo. Entonces, aquí lo que primero queremos platicarles es esas diferencias. A ver, ¿qué es un sueldo, sí? Un sueldo tradicional de un trabajador con prestaciones y qué realmente en el deber ser es un asimilado, ¿no? Correcto. Es un asimilado y qué obligación se tendría por ese asimilado, ¿sí? Además de que el asimilado si él propiamente tiene obligaciones o no, ¿no? Eso es precisamente el sentido de tratar esto, ¿no? Y por supuesto, más adelante estaremos platicando. Digo, aquí el contador nos va a iluminar con todos estos temas de leyes que, por supuesto, él se sabe de pe a pa, ¿no? Y yo estaré comentando algunos puntos importantes sobre el timbrazo, algunos campos que hay que observar con mucha detención y no incluirlos si es que están pagando algún asimilado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta información, les volvemos a comentar, se va a estas instituciones y posteriormente pues pueden llegar multas, recargos, presunciones, ¿no? De que pues a lo mejor una persona que está laborando conmigo o que me está apoyando en algo, pues realmente no es un asimilado, ¿no? Sino realmente es un trabajador, ¿no? Entonces, bueno, platícanos, contador Telesforo, por favor, ¿tú qué consideras en estas diferencias que deben de tomar en cuenta? Pues todas las personas, todos nuestros suscriptores que nos están viendo en este momento. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, muy buenos días a todos también nuestros amigos que nos están viendo. Les invitamos a que nos hagan sus preguntas en otras ocasiones, pues que hemos hablado del timbrado de nómina. Bueno, pues también tienen sus inquietudes y a veces no les podemos atender casi todas sus preguntas. Hoy es el día para poder hacer eso. Entonces, vamos a estar hablando pues de lo que es ese timbrado que de una u otra manera sabes que hay una reforma para este año. Así es. En donde ya no iba a ser la versión 3.3. Así es. Iba a ser la 4.0 desde el 1 de enero. Correcto. Pero vino ahí un transitorio donde había un periodo de convivencia. De transición, de convivencia. Exacto. Correcto. Y lo habían prorrogado hasta el día 30 de junio y después dijeron que no hasta el 31 de diciembre. Correcto. Entonces ahorita en la práctica, pues puedes timbrar con la versión 3.3 del CFDI o con la versión del 4.0. Así es. O una u otra o ambos al mismo tiempo. O sea, dices o esta quincena la timbro con la 3.3, la próxima con la 4. Y luego te puedes regresar a la 3.3 y así. Así es. O si tienes una plantilla de varios trabajadores, uno de los que tenga los datos fiscales, que ahorita vamos a hablar de esa situación también, de la constancia de situación fiscal. Sí, sí, sí. Tan sonada. Lo he dejado aquí, pues bien grabado, bien plasmado, decir, se necesita forzosamente la constancia de situación fiscal. Aunque digan que no. Aunque todos mis colegas de aquí, de Cadefi y externos me digan que no. Así es. Les digo, es que hay que timbrar para que entonces sí me digan si se requiere o no. Correcto. Entonces ya cuando estás en la práctica y estás timbrando, en ese momento dices, ah, caray, sí se necesita. Correcto. Entonces, pero vamos a ir viendo que son parte de los requisitos, ¿no? Así es. Pero antes, sí, como bien decías, ¿cómo poder distinguir esa parte de la relación laboral de los asimilados? Correcto. Entiéndase que los asimilados no son trabajadores de la empresa. Así es. Ni nunca van a ser trabajadores de la empresa. Así es. Sí. Para ello, vamos a hablar del fondo. El fondo viene siendo la constitución política de los Estados Unidos mexicanos porque ahí en el artículo 123, ahí se regula la relación laboral. Correcto. Desde ahí ya se regula la relación laboral, ¿no? Sabemos que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es la carta magna. Digo, me gusta citarlo y la verdad no por aventar un rollo y todo eso, sino por la importancia que tiene la constitución como tal. En la constitución, en los primeros 30 artículos vienen de las garantías individuales y de los derechos humanos, ¿no? O al revés, de los derechos humanos y de las garantías individuales. Y cuántos de nosotros conocemos esos derechos humanos, ¿sí? Y esas garantías individuales. Prácticamente muy pocos. Porque dentro de los derechos humanos tenemos ese beneficio de la dignidad. Claro. Del trabajo decente, ¿sí? Entonces, la constitución política desde que esta que se publica en 1917, ¿sí? Fíjate qué importancia tiene. Había otra de 1856. Así es, la anterior. Luego viene la de 1917. Ahí en la de 1917 ya se crean esos derechos sociales. Claro. Ya desde ahí ya se les empieza a reconocer esas garantías a los trabajadores y están en la constitución política. Claro. De ahí, previamente, el artículo 123 le da vida a qué? A la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Y en la Ley Federal del Trabajo, pues hemos tenido ya varias leyes federales de trabajo, ¿no? La última es la de 1970, ¿sí? La del primero, publicada un primero de abril de 1970, con entrada en vigor el primero de mayo de 1970, que es la que tenemos actualmente. Sí, claro. O sea, no hay una ley nueva, hay reformas importantes, las del 2012. Bueno, incluso ahorita, el día de hoy vamos a estar platicando con el licenciado Rubén Santillán, a quien le mando un fuerte abrazo y lo veo al rato. Vamos a estar hablando precisamente de esa miscelánea laboral. Y digo, adelanto un poquito, ¿no? O sea, porque va a ser muy corto el tiempo. Pero fíjate que en esto de la Constitución Política, donde ya se crean los derechos sociales y el artículo 123, entonces, de ahí emana esta Ley Federal del Trabajo, en donde los cambios importantes son la Reforma 2012, ¿sí? La Reforma 2017 en la misma Constitución Política, la Reforma a 2019 y la última reforma que fue el 23 de abril del 2021. Ok, sí. Hay 40 reformas en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si queremos saber salarios, pues debemos conocer la Ley Federal del Trabajo. Claro, claro, por supuesto. Con sus 40 reformas. La última fue en mayo del 2022. Claro. Entonces, todo esto nuestros amigos lo pueden ver, lo pueden ver ahí en la Cámara de Diputados, porque ahí pueden descargar la Ley Federal del Trabajo, los sumarios que hablan de todas esas modificaciones, las fechas de las modificaciones. Para que no estés investigado, ya todos te lo están dando. Claro. Y nada más es cuestión de descargar esos diarios oficiales y, claro, ponértelos a leer, la verdad, es mucho tiempo. Sí, claro. En mi actividad que todos los días tengo que estudiar, todos los días, porque no me da tiempo que en un solo día pudiera leer todas las reformas. Sí, claro. Entonces, aunado a las normas oficiales mexicanas y a todo lo que se ha dado, la verdad que es bastante. Pero ¿a qué voy? Que todo eso es fondo. Y es donde quisiera dejarles, tú eres ingeniero, y bueno, a veces tú quisieras saber, pues, ¿cuál es la esencia de esto que estamos platicando en una relación laboral? Y bueno, pues yo trato de hacerlo en español, vamos, para que tú también entiendas y todos nuestros amigos entiendan, los que no sean contadores, que entiendan cómo se debe ver la ley federal de trabajo desde su óptica, ¿no? Entonces, que nos quede claro que la ley federal de trabajo, las relaciones laborales, tienen un fondo y tienen una forma. ¿Cuál sería el fondo? El fondo sería prácticamente todo lo que es esa prestación de servicio y esa paga, ¿sí? Ese es el fondo, ¿sí? Vamos, los factores de producción, capital y trabajo, ¿no? Patrón y trabajador. Entonces, cuando tú empiezas a asimilar que en toda relación laboral existe un patrón y un trabajador, ya desde ahí le estás dando vida a muchas cosas, ¿no? A un contrato de trabajo, a tener que llevar una bitácora de esa prestación de servicios, a cuantificar esa bitácora para remunerarle al trabajador, ¿no? A calcularle un impuesto al trabajador cuando así corresponda, porque hay ingresos por los que no se pagan impuestos. Hacerle las deducciones que marca la ley para el trabajo. Todo eso es fondo, ¿sí? Y eso es lo que debemos dominar, el fondo. La forma, vamos, para mí, como especialista es secundaria. Es importante, pero es secundaria. Esto del CFDI 3.3, 4.0, bla, 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 es forma. Es forma. Debe preocupar, sí, pero no hay una multa tan grande como lo fuera en una relación laboral. O sea, págale menos al trabajador de lo que dice su recibo. Claro. O simplemente no le des el trato correspondiente, etcétera. Pues serás acreedor a todas las multas que vienen en la ley para el trabajo. Es que aparte te metes con sus derechos, ¿no? De por sí que ya tienen, ¿no? Así es. Claro. Entonces, ahí la verdad es que no debería haber duda en una relación de trabajo. Cuando la ley de 1970 estaba, casi nadie le hacía caso, porque era de palabra. Oye, ingeniero, ¿qué crees? Que necesito una empresa, una persona especialista en tecnologías de la información, no sé si te interese. Entonces, sí, claro, con gusto. ¿Cuánto me vas a pagar? Bueno, pues mira, he considerado en mi tabulador, no sé, 50 mil pesos, ¿no? Ok, me parece bien. Claro. ¿Cuándo iniciamos? El día que guste. Y todo era de palabra. Vendían en las papelerías un formatito, en las papelerías fiscales, un formatito que decía contrato individual de trabajo. Sí. Valía 30 centavos. Sí, sí, sí. Entonces, ibas y comprabas, déme 50 contratos individuales de trabajo, ¿no? ¿Cuánto es? 6 pesos. Ya los pagabas, te daban tu factura, ¿no? Te daban tu factura y ya los guardabas ahí en tu papelería. Y ya cuando contratabas a alguien, entonces empezabas a llenar ese contrato, ¿sí? Contrato ya sea con máquina de escribir o con pluma, ¿no? Pero fíjate, eso realmente... Pero eran más contratos, perdón, como genéricos, ¿no? Sí. O sea, ya traían especificaciones muy generales y así. Vamos, el contrato individual casi no distinguía uno, entre comillas, este tipo de relaciones o modalidades que hoy en día existe. Sí, que el teletrabajo, que la capacitación inicial, que el trabajo a prueba, que va a hablar ahí y llámale como quieras. O sea, existen diferentes modalidades. O sea, la ley te permite. Entonces, ahí te digo, eso es el fondo. La forma va a ser ese comprobante que en aquel entonces, digamos, también la forma, por eso ves la distinción entre el fondo y forma. El fondo es la palabra, o sea, ahorita decíamos, es hacer una contratación entre tú y yo. La forma cuál va a ser, el papelito. Para darle, y ahí ya nuestra convicción, el acuerdo, o sea, estar de conformidad. Claro. Y lo firmamos ambos, pero con ese papelito y sin ese papelito, ¿qué es más importante? La relación de trabajo, la prestación del servicio por parte tuya. Ese es el fondo, ¿no? Y el fondo para mí es la paga. Claro. Entonces, mientras no entendamos que la parte laboral prevalece sobre todas las leyes, la verdad, siempre vamos a estar confundidos, vamos a llamarla así. Porque en toda la consultoría que me hacen, siempre me dicen, fíjense que tengo un caso de invalidez. Yo rápido aterrizo en la ley para el trabajo. Bueno, ya lo veremos en las preguntas, seguramente. Así es, pero de una vez les doy los tips de cómo lo debe ver un especialista en sueldos y salarios. Cuando a mí me hablas de una situación de que, oye, fíjate que mi trabajador no vino, no vino porque resulta que tuvo un accidente de trabajo. Sí. Ok, yo lo primero que pienso es en la ley para el trabajo, yo como especialista. Y de ahí ya se fue al seguro social, o sea, eso es secundario para mí, como especialista en salarios. Primero analizo el fondo, ¿no? Oye, ese trabajador tenía un contrato, ¿sí? ¿Cuál era su jornada de trabajo? Y de ahí empiezo a sacar mis propias conclusiones, ¿no? Porque a lo mejor resulta que el trabajador se accidentó en domingo. Sí, no aplicaría. Y su día de descanso es el domingo. Claro. O a lo mejor se accidentó en miércoles y su día de descanso es el miércoles. O después de su jornada laboral, a lo mejor ya había salido desde hace horas y algo pasó en el camino, ¿no? Así es. Entonces, el fondo es lo más importante, ¿sí? Entonces, y muchos nos queremos ir con la forma y no, eso es secundario. Más bien es empezar por el fondo para llegar a la forma. Así es. Y bueno, y ahorita vamos a ver, vamos a ver precisamente, al hablar de una relación de trabajo, uno de los elementos importantes es la retribución, la remuneración. Claro. El estipendio, la paga, ¿no? El emolumento. O sea, todos, fíjate cuántos. Cuántos nombres. Acepciones tienes esta retribución, ¿no? Entonces, insisto, todos nuestros amigos que nos están viendo, la idea es que ellos, si vamos a hablar de un timbrado. Así es. Eso es forma, no es fondo. Pero en el fondo creo que para mí es lo más importante decir, oye, ¿por qué motivo vas a timbrar ese recibo? Claro. Ah, ¿qué crees? Que es un becario y le voy a dar una ayuda. No es un salario. Claro. Un becario nunca va a ser trabajador de una empresa, salvo que ya después terminando. Lo contrates. Lo contrates. Pero cuando tú le das a un becario, que no es tu obligación, una ayuda, esa retribución que le vas a dar, ese apoyo, viene siendo un ingreso asimilado a salarios para efectos de la retención. Muy bien. Incluso hasta por el monto le puedes llegar a dar subsidio para el empleo a un becario, fíjate, porque no es tu trabajador. Claro. Pero el reglamento de la ley del impuesto a la renta te dice que esos pagos se consideran asimilados a salarios. Luego entonces tú le aplicas todo el procedimiento porque no te lo aceptúa del subsidio para el empleo. Le aplicas todo el procedimiento, viene una ayuda de tres mil pesos, te va a dar un subsidio para el empleo a entregarle. Y como ya lo dije en el fondo, un becario no es trabajador de la empresa. Sí, claro. Por lo tanto, no tiene derecho a la seguridad social, no tiene derecho al Infonavit, no tiene derecho a la PTU, no tiene derecho a las prestaciones que recibe un trabajador, como lo es el aguinaldo, la prima de antigüedad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que les estoy ahorita transmitiendo es lo importante es el fondo, no es la forma. Entonces, cuando tú dominas el fondo, la forma por sí sola ya nada más le das el etiquetado, vamos a llamarle así, el sello final. Entonces, por ahí hiciste una buena introducción en decir, bueno, pues vamos a distinguir la parte de los salarios de la parte de los asimilados, pues para poder llegar a un timbrado correcto de unos o de otros. Entonces, queda claro que cuando hablamos de una relación laboral, pues va a haber dos personas, lo que es el patrón y lo que es el trabajador. Así es. Y la Ley Federal del Trabajo tiene una definición que es fondo, artículo 10 te dice que es patrón, persona física o moral. Correcto. Artículo 8 te dice que es trabajador, Ley Federal del Trabajo, te dice persona física. O sea, si te das cuenta, sí existe una diferencia. Sí, claro. Los patrones pueden ser personas físicas o personas morales. O morales, claro. Los trabajadores solamente son personas físicas. Solo son inmorales. Así es, solamente son personas físicas. Y claro, de ahí, pues vas a, si tú empiezas a analizar, o sea, nos podemos llevar 5, 10, 20 horas hablando, 20 horas te lo juro, hablando de la cuestión del derecho del trabajo. Claro. Porque ya de ahí te digo, ah, mira, y sabías que los trabajadores solamente pueden laborar a partir de los 15 años hasta lo N, hasta los 99 o más. Hasta donde lleguen. Hasta donde lleguen, hasta donde ellos puedan y quieran. Claro. O sea, es un derecho humano. Sí. Pero la Constitución, como la Ley Federal del Trabajo, permiten que solamente a partir de los 15 años, ¿no? Luego entonces te preguntarás, ¿qué hacen todos aquellos niños de 10 o de 5 trabajando en teatros, televisión, etcétera? Ah, en esos casos, ahí se hace un tipo de contrato diferente. Ojo, que puede ser por honorarios, pero el representante o el tutor de ese niño, ¿sí? Va, lo registra en Hacienda como profesionista, ¿verdad? Como actor. Ya desde esa edad. Así es, ¿no? O sea, imagínate un niño que nace y a los 5 meses resulta que dicen, ah, pues vamos a lanzarlo para los comerciales. Claro. ¿No? Ah, ok, necesitamos. Pues de los bebés, ¿no? Necesitamos. Como no existe, vamos, una jornada de trabajo para ese tipo porque nada más va a salir un comercial. Entonces, el representante legal, el padre o el tutor pueden fungir como representantes ante el SAT, como responsables solidarios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues van, registran al bebé, ¿no? Este, tramitan la firma digital del bebé, o sea, el sello, ¿no? Y van a timbrar y van a presentar declaraciones por cuenta del bebé, ¿sí? O sea, fíjate qué importante es el fondo. Y de qué sirve que estamos hablando del tipo, oye, fíjate que tengo que timbrar a mi hijo que, pues va a salir en comerciales. Claro. Caray, ¿y cómo le hago? Pues ¿cómo es eso? ¿Por qué? Porque no concebiste que pues existen leyes primarias que son las que te van a decir. ¿Qué leyes más arriba que ya traen esa información? Muchas veces vas al SAT y te van a, no, pues no se puede. Sí. Pues ¿cómo? ¿Cómo va a dar de alta un bebé a los tres meses, a los seis meses? Sí. ¿No? Entonces digo, espérame, o sea, ahí aplica código civil, ¿no? Claro. Aplica ley de impuesto a la renta y en la ley del impuesto a la renta no te habla de edades. Claro. Te dice las personas físicas. Ajá. ¿Y qué es una persona física? Pues desde que naces. Pues desde que naces. Sí, sí, exacto. Así es. Sí, que obtengan ingresos, ¿no? O sea, el niño de seis meses es persona física, ¿sí? ¿No? O sea, no está hablando la ley. Hasta el domingo tendría que grabar, ¿no? La ley del impuesto a la renta, pues sí, pero también está la excepción, ¿no? Sí, 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 claro. Pero todo eso es bien importante. O sea, cuando dices, oye, los domingos son ingresos acumulares, pues sí deberían ser, pero ¿qué crees? Que los exenta. Sí, claro. Y que en ese caso ni siquiera son exentos, son ingresos no objeto, porque dentro de los capítulos, si no, se me van a corregir, el cantador está hablando de un tema que ni siquiera conoce. No, sí lo conozco. Es, no son ingresos objeto. O sea, lo mismo que si ahorita me pides mil pesos prestados, te los presto, son ingresos no objeto, ¿no? El domingo que les das a tus hijos son ingresos no objeto, ¿no? Los alimentos y todo lo que les es ropa, vestimenta, todo. ¿Por qué? Porque además es una obligación tuya en términos de la Constitución, ¿no? Entonces, pues hay tantas cosas importantes en el fondo. Sí, bastantes. Que como te digo, pudiéramos aquí platicar y, sí, diles la bienvenida. Ah, muy bien. Muy bien, pues a todos nuestros amigos de Facebook, pues bienvenidos. Muchas gracias por su presencia y su participación. Bien, estamos hablando de lo que son la parte de los sueldos y salarios versus sueldos asimilados. Un tema muy importante. Estamos, la verdad, es que en una charla muy interesante aquí con el contárteles for Ávila y un servidor Ricardo Aguilar, hablando precisamente de la forma y el fondo, ¿no? Viendo precisamente cómo, pues hay leyes, ¿no? Ya desde la Constitución Política que emanan, donde ya desde ahí permean prácticamente a muchas situaciones que tienen que ver con el tema laboral. Por supuesto que es muy importante conocer todo este tipo de leyes. Los invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a hacer este tipo de distinciones. Muchas veces nos vamos, y bien lo comentaba el contárteles for hace un momento, a la forma, ¿sí? Pero hay cuestiones de fondo que sí, pues bueno, tendríamos que considerar, por supuesto, para llegar a esa forma, a ver cómo voy a timbrar el recibo. Pero si no estoy entendiendo precisamente el fondo de las cosas, pues esa parte de la información, pues simple y sencillamente no la vamos a tener bien, bien concientizada, ¿no? Y lamentablemente así pasa, muchas veces pasa hasta con la factura, ¿no? O sea, a veces no entendemos por qué estamos dando la factura. Sé que la tengo que dar, ¿no? Pero no estamos entendiendo el fondo. ¿Por qué la factura? ¿Sí? Cuando entendemos esa parte, entonces entendemos por qué sí, por qué no, cuándo, a qué hora, qué le pongo, qué no le pongo, pero pues primero hay que entender esa parte inicial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a seguir platicando de esta parte. La parte de las preguntas, vamos a hacer un espacio un poquito más adelante para nuestros amigos de Facebook, si estás de acuerdo, para responder algunas preguntas de ahí. Más adelante vamos a seguir platicando de esta división del timbrado, ¿no? De uno y de otro. Pero sobre todo, la mayor parte del curso va a ser de preguntas y respuestas. Digo, total, a veces no nos dejan ni dar el curso, ¿no? Sí. Nos pasamos más tiempo respondiendo a sus preguntas. Ahorita en cinco minutos, cinco minutos timbramos. Exacto. Y ya está, y nos vamos al tema de las preguntas y respuestas. Entonces, estábamos precisamente con esta parte de los patrones, quiénes sí graban, etcétera. Sí, esos elementos distintivos entre una relación laboral y la no relación laboral. Correcto, correcto. Ya ponemos el ejemplo de los becarios, que ellos no son trabajadores, o podemos poner cualquier otro ejemplo que marque el artículo 94, y que son los ingresos, no son las personas. Correcto. Por eso yo decía, en los elementos distintivos, en una relación laboral, pues tenemos primero que está el trabajador, el patrón, el salario, ¿no? La jornada, o sea, esa disponibilidad. Claro. Y prácticamente, pues en un asimilado nunca vas, en el ingreso de esas personas, es que es un poquito así como complicado decir que son las personas, ¿no? Las personas no son las que se asimilan, es el ingreso. Claro. Entonces, por eso decíamos, si a los trabajadores ya te dejaron claro que vas a tener que hacer un comprobante fiscal por esa paga, luego así te están diciendo que en los que no son trabajadores, algunos, no todos, porque una persona que se dedica al arrendamiento no se puede asimilar a salarios. Claro. ¿No? No para efectos laborales, no para efectos de otro tipo, ¿sí? Sino nada más para efectos de la seguridad social, no, nada más es para efectos del impuesto sobre la renta, ¿sí? Los pagos que les hagas a miembros de sociedades cooperativas, ¿sí? Los pagos que les hagas a ellos se asimilan para efectos de la retención a salarios, ¿sí? Claro. Pero nada más se asimilan para efectos de la retención. ¡Gracias!